Somos sus amigos de Parotas Furniture, aquí estamos presentando un comedor para 6 sillas de 2 metros por 1 metro 20 de ancho. Estamos ubicados en Tonalá, Jalisco. Tenemos bastante madera para fabricar comedores a medida. En el área de Coyula, estamos a sus órdenes. Mi WhatsApp es 388-103-2223. Israel Rivas a sus órdenes.